Bueno, desde el alto del parapente, acá donde hacen parapentismo, Santa Rosa de Viterbo. Aquí se ve esa casa que parece un castillo, en realidad no es una casa, es una escuela de policía. La escuela Rafael Reyes, el presidente Rafael Reyes, el que le cambió el nombre al municipio de Guatoque y le puso Santa Sofía en honor a su esposa. Aquí encuentran servicio de parapente, hay unos glamping bonitos, ahí están construyendo un mirador, hay varios servicios, este terreno que ven al fondo ya con bosque, es la escuela de policía Rafael Reyes. Al fondo vemos la cárcel, por aquí abajito la cárcel donde venden la chicha, pero por ahí también encuentran varios sitios donde tomar chicha. Este es Santa Rosa de Viterbo, un atardecer hermoso, vea el sol de frente. Bueno, el sol no es en candelilla, de frente. Pero bueno, aquí está Santa Rosa de Viterbo. Este es un mirador muy bonito, cuando esté haciendo sol y estén aquí en la región de Vitama, la provincia de Tundama o puedan llegar aquí, vengan y aprovechen porque este es un mirador muy bacano. Hacia acá, hacia este costado de la montaña, se ve Santa Rosa de Viterbo y lo que alcancen a ver de la provincia de Tundama, al fondo se alcanza a ver el páramo del Tablón y de la Rusia, el pan de azúcar también se alcanza a ver. Y al otro lado, pasan aquí caminan unos pasos y ya se ve más de la provincia de Tundama y al fondo Sugamuxi, donde se puede ver creo que es Gamesa. Si no es Gamesa puede ser Mongui, de pronto, bueno, uno de esos dos. O Tópaga también puede ser. Pero bueno, ahí está y se ve acá el plan de floresta. Bueno, aquí están apostándole al turismo, acá hay unos glamping. Interesante, eso pasar la noche debe ser bien chévere en estos glamping que se ven ahí, vea. Entonces ahí está. Vengan a Boyacá, Boyacá los espera, Boyacá es original, dígame si esto no es original. Bueno, algunos dirán que no fue porque el pino viene de Canadá, lo trajeron también con el eucalipto, no son árboles nativos, pero el ambiente nadie lo cambia. Bueno, porque no es el pino, porque el pino viene de la ecuación. Pues ya está.